Estamos en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, a través de la Reina, Toledo. Se trata de un templo religioso del culto católico sobre la imagen de la Virgen del Prado, el santo patrono de la ciudad. La suya construcción resale a la época romana, tra el século XVI y XVII, en el sube feste honore de decente a las mondas, batechare y luego en el periodo visigota, a voto luego cuando el rey liuva due a la ciudad de la imagen del dono Virgen del Prado. Después de la conquista musulmana, el templo ha reconstruido un estilo moresco y en el XVI secolo ha sido reconstruido de un estilo renascimental, que es la parte più ártica de la construcción. En el 1649 se convierte en la reforma, acusando el aspecto actual, pero después de la invasión francesa, ulteriores reformas en el 1845. Los barrocos son estati fatti. Por último, podemos ver decoraciones superiores o maldorio. Decoraciones cerámicas del XVII al XVI, decoradas cerca del interior y presa estere. La cerámica de Talavera tiene una gran reputación a nivel nacional y en América. Somos en el poder de ver la prestación rafigurante, la neología de Cristo y la vida de la Virgen. Estos diseños han sido fos de aprendizos de El Greco y Ruiz de Luna, un cerámico de Toledo muy importante. ¡Gracias!